...como pueden sus casas mientras siguen cayendo las bombas. La electricidad se ha encarecido un 65%. El sistema financiero se enfrenta a un cambio de... ...sube los tipos de interés... ...una sequía que parece no tener fin. Parece que este año solo ha traído malas noticias. Pero no ha sido así. Aunque quizá no haya reparado en ellas, las buenas siempre están ahí. Sin hacer ruido, esperando a que las descubras. Porque un instante, un detalle, una mirada... ...o tener cerca a alguien en quien poder confiar... ...todas pueden ser buenas y grandes noticias. Y las tienes a tu lado. Solo tienes que buscarlas.